Sin pedirte nada Solo me engañabas, me hiciste llorar Solo sufrimiento diste esa herida Y ese cruel despecho no lo he de borrar Y después de todo yo te sigo amando Y quién sabe cuánto te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo Como fui tan ciego para no Que era una aventura lo que tú buscabas Ni yo por confiado no me fui a caer Me ilusionaste, pero aún te sigo queriendo No necesito, chiquita, y hasta la tumba ¡Preciosa! Solo sufrimiento diste esa herida Y ese cruel despecho no lo he de borrar Y después de todo yo te sigo amando Y quién sabe cuánto te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo Muy ilusionado estaba yo Como fui tan ciego para no ver Que era una criatura lo que tú buscabas Y yo por el pentejo no te fui a caer Que el tiempo pasa Y no te puedo olvidar Y no te puedo olvidar Te traigo en mis pensamientos constante mi amor Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraña más Las noches sin ti Agrandan mi soledad Y a veces he estado a punto de irte a buscar Ay, dime qué cosa me hiciste Que no te puedo olvidar Si vivieras Si vivieras Yo como te recuerdo En mis lazones felos Le pido a Dios que vuelvas Si vivieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Si vivieras Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Desespero que tú Al escucharla Te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Si vivieras 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 Le apagado de corazón Vamos a ver si siento Me dijeron que la raza Le va a la América A ver, no me dejen abajo Sabemos que no hemos andado de todo bien Pero estamos aquí No necesitamos de extranjeros Para partirnos la madre La raza que le van a Chivo No hay más americanistas Nosotros no que hagamos bolitas Dijo el otro La raza que le van a América No me dejen abajo La raza que le van a Chivo Estás parejo Gracias abejo Espero que tú Que vayas a la Cruz Azul Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escuchar no te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Se la puedes comprar Seguimos con más temas Para todos ustedes Corridos de los viejitos Por ahí con Pedgardo ¿Qué tenemos por ahí viejo? Y ahora que sí Continuamos adelante Vamos a enviarlo por acá Algo para cambiar un poquito el ritmo Nos están solicitando Algunas cumbias Cúmulo con cariño Se las vamos a enviar Esto se llama Mi Diana Para todas las dianas Que se encuentran Hoy en esta tarde Algo para que lo bailes Y lo goces Y esto dice más o menos Así se llama Mis buenos amigos Mi vida ha sido delante Yo tengo buenas y malas He recorrido el camino Con su gran vida A veces tengo dinero Y muchas no traigo nada Cuando yo tengo dinero Sobran los falsos amigos Me buscan por interés Y me encuentro en salido Si no resuelvo sus broncas Se vuelven mis enemigos Esto no vive la vida No la podemos cambiar Desde ya estoy arriba Y muchas me quedo atrás Y me tropiezo diez veces Yo me vuelvo a levantar La vida me da lecciones No necesito maestros Y aunque a veces me tropiezo Y aunque a veces me tropiezo Yo me levanto de nuevo A mí nada me detiene Para lograr lo que quiero Yo disfruto la buena vida Cuando yo tengo dinero Con perdoneros amigos Y andamazo caballeros Y despierto siempre mi mano Yo soy amigo sincero Yo soy amigo sincero Esta es la ley de la vida No la podemos cambiar A veces estoy arriba Y muchas me quedo atrás Si me tropiezo diez veces Yo me vuelvo a levantar ¿Qué dirán los de tu casa? Cuando me irán tomando ¿Pensarás que por tu causa Yo me vivo emborrachando Y ándale Pero si vieras Como son lindas Están borracheras Y ándale Pero hasta cuando Dejen tus padres Y andarte cuidado Y ándale Y ándale chiquitita Cada vez Que me cuentes Siéntete Pondes malando Puedes que te Toma la suerte Puedes que te Estaré abisnando Y ándale Pero si vieras Como son lindas Están borracheras Y ándale Pero si vieras Paso las noches Vaciando botellas Y ándale Se lo comparte Me dices Que soy un necio Porque me Vivo diciendo Y a pesar De tu presencia Yo quiero Seguir tomando Y ándale Pero si vieras Como son lindas Están borracheras Y ándale Pero hasta cuando Se cae a tus padres De andarte cuidando Y ándale Después hay que dar Las rancheritas Puedes piciar Compadre Que tenemos por ahí Pero ahora Que seamos acá Como son los pies Puedes piciar